En estos momentos estamos ya trabajando para conseguir el próximo hito de poner la línea de Mataró ya por el interior de la estación de la Sagrera. Esto va a suceder en los próximos meses, de cara al próximo otoño, el disponer ya de la línea de Mataró en servicio con todas las vías de la situación definitiva que va a tener dentro de la estación ya operativas. Posteriormente será la línea de Granollers la que también se ubicará y pasará de las vías con el trazado provisional que rodea la zona de obras a estar estas vías dentro ya de la zona de la estación. Por encima de este nivel de cercanías se encuentra un segundo nivel, un nivel intermedio, donde se encuentra ubicado el vestíbulo de la estación y a ambos lados de ese vestíbulo una zona de aparcamiento con una capacidad de alrededor de 1.500 vehículos. Finalmente hay un tercer nivel, el nivel superior, donde se ubican las vías de alta velocidad con sus respectivos andenes. Serán ocho vías de alta velocidad, para servicios de alta velocidad, acompañadas de cuatro andenes de 400 metros de longitud. Como estaba comentando se trata de una estación de estaciones, donde no únicamente vamos a tener servicios ferroviarios, ya sean de cercanías o de alta velocidad, sino que también va a haber servicios de autobuses interurbanos, una parte de la estación va a ser estación de autobuses y también servicios de metro. Dos líneas de metro de la red barcelonesa van a tener servicio desde La Sagrera. La línea 4 por una parte y la línea 9, línea 9 barra línea 10, estarán conectadas con la estación de La Sagrera en esta estación interna.